de la casa 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 de también un regreso de vacaciones y mucho más porque denominado pues como un trabajo en casa. Sí, secretaria, entonces aquí es importante dejar varias claridades dentro de esta estrategia. En primer lugar, que inicia a partir del próximo lunes 20 de abril. Uno, que es una estrategia flexible y el nombre creo que es fundamental. Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa. Pero resulta que no solamente apunta a la virtualidad. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que contar a esos televidentes que están de pronto preocupados? Como decía Juliana, entonces si yo no tengo acceso a internet, ¿será que entonces no tengo otro medio para que mi muchacho, para que mi pelado, para que mi hijo pueda acceder a esas clases? Entonces aquí es donde viene la buena nueva porque además hay otros medios como un medio de comunicación, obviamente que está abierto para que ustedes lleven ese aprendizaje a los muchachos. Sí, así es. A ver, yo a quienes hoy padres de familia, a los cuidadores de todos nuestros niños, niñas y jóvenes de Medellín, hay varias cosas para decirles hoy, como ustedes hablan con un parte de tranquilidad. Primero es que Medellín no pretende y la Secretaría de Educación de Medellín no pretende llevar el aula de clases al hogar. Yo creo que eso no es posible, no debemos hablar de eso. Hoy nuestra población, toda en general, está viviendo unos niveles de estrés y de ansiedad muy, muy particulares, estando en casa ya, como para trasladarles que van a estar en clase y que van a llevar un horario específico en la casa. Entonces es trabajar en eso, es que sepamos que esos padres de familia y esos cuidadores sepan que no va a ser así. Pero sí vamos a estar con algunas estrategias y vamos a estar con un programa muy bello nuestro, que es Escuela Entorno Protector, cuando todos nuestros psicólogos y toda nuestra parte psicosocial, también disponiendo y acompañando a esos menores, a esos más de 340 mil estudiantes que tenemos en la educación oficial. Y tenemos, pues, con eso tenemos como tres líneas, tres rutas. Por supuesto vamos a tener una parte de virtualidad, estamos ya afinando, como les decía, como lo que llaman los técnicos como un repositorio de contenidos por cada uno de los grados y con todas las actividades que se pueden disponer en el tema virtual. Pero también somos conscientes que no podemos hablar de una educación virtual en la educación básica, primaria, básica, secundaria y media. Entonces también para eso tenemos y vamos a imprimir, estamos ya imprimiendo y terminando de organizar unas guías que se le llevarán y se le entregarán a los estudiantes también a través de las instituciones educativas. También tendremos esa línea y esa estamos... 239 psicólogos para eso. Y también para los estudiantes con alguna situación de discapacidad, también estamos pintando en ese acompañamiento. Entonces son tres rutas, tres líneas en las que Medellín le apostará en este tiempo de pandemia en casa. Se cree, vale la pena detenernos un momento en eso del ambiente protector, obviamente para que todas las garantías estén dadas con lo de los entornos. Obviamente ustedes van a tener 239 especialistas, no solamente para atender a los más chiquitos, sino también para los cuidadores. Si en algún momento yo estoy en mi casa y necesito acudir a ese servicio que ustedes desde la Secretaría van a prestarle a cada uno de los hogares en Medellín, ¿cómo podemos acceder a ello? ¿A través de una llamada telefónica? ¿Ustedes luego se comunican con alguno de los expertos? ¿Cómo va a funcionar un poquito eso? Porque seguramente son jornadas que están causando mucho estrés a todo el núcleo familiar. Sí, así es. Estamos en estos momentos terminando los aspectos técnicos para habilitar las líneas telefónicas y también un WhatsApp que tendremos a través del programa Escuela en Tornos de Tornos. El lunes entraremos con esta información, los psicólogos trabajando muy de la mano con los rectores de las instituciones educativas y con cada uno de los maestros, ya incluso en este tiempo de vacaciones que hemos tenido o de receso escolar que hemos tenido, ya ellos han estado trabajando con esos casos que venían acompañando en cada una de las instituciones educativas con los niños, niñas y jóvenes y entraremos con una asesoría, como les digo, telefónica a través de WhatsApp e incluso guardando toda la seguridad que requiere el funcionario, pero también en algunos casos estaríamos pensando, dependiendo cómo vayamos desarrollando todo este proceso, en algunas visitas en territorio que así lo exija algún caso en especial de nuestros estudiantes. Hoy nuestro principal objetivo en Medellín es cuidar a estos estudiantes, es cuidar ese entorno, ese entorno y hacer de ello un entorno protector para los estudiantes. No llevarles más estrés, por supuesto, que hay que seguir con la educación, que la vida no se puede parar, que ahí está la educación también y que es importante, pero qué bueno que ellos hoy estén aprendiendo otras habilidades y otras competencias diferentes a las matemáticas o a las ciencias naturales, sino que también estemos aprendiendo otras cosas en casa. Bueno, secretaria Alexandra Gudelo, le voy a proponer una dinámica. Aquí ya hablamos de las generalidades, sé que dentro de lo que le vamos a plantear hay temas que se van a repetir, pero usted sabe, esto es televisión, los televidentes quieren cosas también puntuales y a veces que le reiteremos el mensaje. Entonces la dinámica es la siguiente, aunque ya como le dije, tocamos algunos de los temas, hay preguntas de televidentes que nos dejaron pregrabadas porque tenían esa inquietud, entonces vamos a ver cómo lo plantean ellos y usted va respondiendo pregunta por pregunta, ¿le parece? Sí, claro que sí, vamos a ver cómo nos funciona eso. Vamos con la primera entonces. Hola Telemedellín, ¿qué técnicas se pueden utilizar para que nuestros hijos se concentren en las clases virtuales y no se distraigan en las redes sociales? Bueno, yo creo que eso hoy, quienes somos padres, madres de familia, hoy es una gran preocupación y una gran ocupación. Por eso es importante tener las rutinas, rutinas en casa. Yo lo he hablado en varios programas, ahí mismo en Telemedellín, hablar de crearle rutinas y no pretender que su hijo va a estudiar de 8 de la mañana a 1 de la tarde, a 12 del día y que se va a quedar pegado al computador, quien lo tiene, quien tiene el acceso a él, que va a estar ahí pegado durante todo el tiempo estudiando. Si usted a su hijo le crea una rutina, si le dice usted entre 8 y 10 o entre 8 y 9, no sé, usted va a estar estudiando, pero después te puede dedicar a otras cosas, es mucho más fácil que sí, insisto en el tema que les he dicho en esta entrevista y es que no sea un tema de trasladar el colegio a la casa. Creo que quedó muy claro, Secre. Tenemos otra pregunta de nuestros servientes que a esta hora se comunican con Alodoc. Hola Telemedellín, ¿qué se puede hacer para que los niños y niñas que no tienen acceso a internet en sus viviendas no pierdan clases? Bueno, ahí ya lo decíamos también, estamos dentro de la propuesta de Medellín, estamos teniendo en cuenta los que no tienen acceso, porque es que no vamos a hablar y no podemos hablar de una virtualización de la educación en este ámbito. Quienes no tengan acceso a internet van a tener a disposición unas guías físicas que podrán ser recogidas en las instituciones educativas entre lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Estaremos en ese ejercicio a través de los cuidadores o de los padres de familia de sus negros. Bueno, secretaria, y siguen las inquietudes sobre la metodología. Aquí viene otra precisamente sobre cómo va a ser ese proceso que se va a dar a cabo a partir del 20 de abril, también por parte de nuestros televidentes. Hola Telemedellín, tengo una pregunta. Si la metodología de educación está cambiando, ¿también está cambiando la forma de evaluación de estos contenidos? Sí, así es. Mire que hoy esta contingencia que estamos viviendo, hay que vivirla también como una oportunidad. Y hoy el tema de la evaluación es un tema que nos convoca bastante en estos tiempos de renovación, en estos tiempos de transformación educativa que estamos pensando nosotros también en la Secretaría de Educación. Y es la evaluación, ¿qué tal si cambiamos la evaluación y es la propuesta? No va a ser una evaluación de cuantitativa, una evaluación por áreas, o usted cuánto sacó en el examen y la preocupación de muchos es, y si el examen se lo está haciendo otro, sino una evaluación más motivacional, una evaluación mucho más del seguimiento uno a uno, que pueda hacer ese docente y ese docente con el cuidador, con el padre o la madre de familia de ese menor y de ese seguimiento a su aprendizaje, más allá de una nota o de una evaluación por hacerla en estos momentos. Se cree, para complementar un poquito esta información, ¿qué va a pasar con el PAE? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a entregarse esas ayudas, ese complemento de alimentación a cada uno de los estudiantes, pues ahora que están en casa? Bueno, el PAE es un tema muy importante para la educación en estos tiempos, si siempre lo ha sido, hoy va a cobrar una importancia mucho mayor, porque a los niños hay que brindarles todo lo que requieran para su aprendizaje, y entre ellos muy importante el factor de alimentación. El Ministerio nos dispuso ya, nos abre las puertas para poder hablar de un PAE, de un programa de alimentación escolar en casa, y de poderle llevar los alimentos o ese paquete alimentario, de podérselo llevar al niño durante cada mes en los que tengamos esta contingencia. Entonces empezaremos a partir de la próxima semana, también después del 20 de abril, dispondremos en esa misma semana el inicio nuevamente de la entrega de los paquetes alimentarios. Se está definiendo si lo seguimos haciendo con paquetes, como ya lo hicimos en la primera fase, o entraríamos también a entregarle un bono alimenticio a ese cuidador o padre o madre de familia. Bueno, secretaria, nos vamos a despedir, por favor, un mensaje muy cortico, muy cortico, porque ya debemos despedirnos de usted, pero que le quede esa reflexión, que esa es una oportunidad precisamente para seguir educándonos, para seguir generando espacios de convivencia también en familia. Eso también creo que hay que resaltarlo muy rápidamente para que nos despidamos, por favor. Así es, así es, el mensaje es de no estresarnos de un día a la vez, de los padres, papá, mamá, que nos están hoy viendo a través de Telemedellín, no vamos a trasladarle el salón, el aula de clases a su hogar. Bueno, secretaria, gracias por estar aquí. Secretaria, muchas gracias. Con el abrazo nos despedimos y sabemos que la vamos a tener aquí muchas tardes de las próximas semanas en Quédate en Casa con Telemedellín. Ojo, pues, a seguirse cuidando. Muchas gracias. Sabes que me pareció muy importante eso, porque entre los papás había el temor de que de pronto en los colegios vayan a mandar muchos trabajos para la casa y que pronto ellos como papás no vayan a poder solucionar, ayudarnos a hacer las tareas. Pues ya lo dijo la SECRE, no vamos a llenarlos de tareas, esto va a ser un trabajo en conjunto, que por supuesto la Secretaría de Educación de Medellín va a estar ahí para liderar todo este trabajo con nuestros chiquillos. Y a esta hora vale la pena hablar de educación. Para ustedes que están en casa, muchachos, que de pronto no saben qué van a hacer estos días, con ganas de inscribirse, estudiar algo. Entonces vamos a aprovechar a Carlos Chaparro, que es el director de Sapiencia. Subdirector, perdón, corrijámoslo ahí, subdirector de Sapiencia. Señor, es el director de Sapiencia, sí, señor. El director de Sapiencia, Carlos Chaparro. Y él nos va a hablar un poquito más acerca de estas buenas noticias que llegan desde Sapiencia. ¡Director! ¡Con bullitas, Julia! ¡Eso! Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha ido? Pues muy bien, trabajando muy intensamente porque la agencia ha venido operando con normalidad desde las casas de todos los funcionarios, pero sin bajar el índice de eficiencia en nada. Estamos continuando con todo y por esa razón dentro de esta atención a las diversas dificultades porque pues como director también estoy atendiendo mi nueva rol que nos asignó el alcalde para coordinar los esfuerzos de la alcaldía en las comunas con respecto a la parte alimentaria, de salud y la atención de esta crisis sanitaria. También me ha correspondido la comuna número uno, que es bastante compleja, que tiene muchas necesidades, con un índice de necesidades insatisfechas elevado y con un alto déficit en espacio público, lo que quiere decir que es una comuna muy densa que pues hay que trabajar con mucha prudencia los aspectos relacionados con el aseo y el autocuidado porque sería muy susceptible por esa densidad tan alta que tiene que se desarrollara un contagio más elevado. Pues además que esa función está también preparada. Director, gracias por esa alerta que de verdad que nos complace mucho, que sabemos que ustedes en Sapiens están dedicados a trabajar por el tema de la educación superior y precisamente a consolidar a Medellín como el Valle del Software con la responsabilidad que tienen, pero que no están descuidando otros frentes con lo que nos acaba de decir. Se lo agradecemos mucho porque se están preocupando también por la formación y por los cuidados de forma integral de la ciudadanía. Pero no queremos dejar a los televidentes también con esas inquietudes que tienen alrededor de la estrategia de Sapiensia. ¿Cómo se está garantizando precisamente que la educación superior también llegue a los jóvenes en los diferentes barrios y comunes de la ciudad? Perfecto, hemos hecho el lanzamiento desde el primero de abril del programa de becas tecnologías. Son 3.000 becas en programas de tecnologías con las instituciones de educación superior de Medellín, que son tres, el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, y con tres departamentales que son el Politécnico Jaime Saza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia y la IU Digital. Con ellos hemos hecho el lanzamiento de las 3.000 becas, estamos avanzando ya en la inscripción. Es un programa que permite que al mismo tiempo que estamos pasando esta dificultad, estemos sembrando futuro. Y también nos estamos desarrollando dentro del campo de las tecnologías en la aproximación a la línea de valle del software. De tal manera que con esto le pegamos a varios aspectos. Estas son unas becas que tienen unos requisitos básicos, muy pocos, realmente son mínimos para poder acceder. La persona debe tener hasta 28 años de edad, debe ser bachiller, debe tener la prueba, saber, presentada. Y lo estamos haciendo con priorización a aquellas comunas que tenemos categorizadas como las que presentan el más bajo índice de calidad de vida. Esto para buscar que logremos aproximar un poco más a esta población en equidad. Son las comunas de la 1 a la 9, más la 13, más los cinco corregimientos. Esas son las que tenemos priorizadas y entonces estamos en plena campaña y todavía estamos en la inscripción para estas becas. Director, justamente con esa información que nos da, y hay veces que decimos que no tenemos información de eso y se pierden muchas becas, vamos a darle a los televidentes ya sea una línea telefónica o algún sitio donde puedan entrar para consultar toda esta información y poder acceder a las becas que ustedes tienen hoy para ofrecerles de esa piencia a la ciudad. Bueno, gracias, Juliana. Perfecto. Tenemos además de una página que es la página www.sapiencia.gov.co Y la repito, www.sapiencia.gov.co Ahí van a encontrar no solamente el aplicativo donde dice becas tecnologías para que se inscriban, sino también una serie de teléfonos para que puedan llamar en caso de que requieran algún tipo de consulta. Tenemos un equipo de atención al público para que por vía telefónica o por vía correo respondan todas las inquietudes de los aspirantes. Y aprovecho para decirles que además de las 3 mil becas, tenemos 21 cursos distintos en la plataforma Arroba Medellín, a través de los cuales los pueden realizar, se pueden inscribir y realizar de manera totalmente gratuita. De tal manera que tenemos 3 mil becas gratuitas y 21 cursos distintos de formación para el trabajo en la plataforma de Arroba Medellín. Director, mil gracias por esa información y sobre todo por las buenas nuevas. Aquí ya los televidentes quedan entonces también con esos datos. Ya saben, hay línea telefónica y también una página donde pueden acudir. Gracias.